Vamos a ver a Jox, vamos a ver a Jox que nos regaló dropshots bastante buenos, así que estamos en el mapa de Torre, todos van a ir a jugar el Sniper y por parte de Envy y por parte de Casa de Papel, lo que es Upside y lo que es Jaylet van a ir a esta zona, así que me está dejando en cámara de Upside, excelente, vamos a empezar con él. Vamos a empezar con Upside, no creo que vayan al arco, creo que todos van a subir, vamos a ver el mapa cenital, te lo dije, todos van a subir, no creo que hay equipo que quiera arriesgar, esto así es, ya no la sabemos, Problems ya lleva con Claim, ya se llevó a otro, ya se llevaron a Jox, sin embargo, este Tufel se lleva a Problems, 3 contra 2, vamos a ver si se puede hacer algo interesante, tocadísimo. ¿Qué pasó papi? Le estorbó, nos estorben hijos míos, los chicos de Casa de Papel haciendo lo que saben hacer, que es jugar bien a Gears of War Mary, y bueno, pues no, nos quedaron mal los chicos de Envy en esta primera ronda. Pues sí, nos quedaron mal, ahí hubo pequeños errores, lanzaron mal el humo, se lo lanzaron prácticamente a ellos, y no hubo marcas, y cuando Problems entró y se dieron cuenta de que ya había entrado, ya les había quitado dos bajas. Mira, Problems ahora se esperó para ir atrás, porque dice que estorba y que luego le disparan, aventando ahí el stun, que no salió, nada más hizo la mueca, luego a mí me pasa eso, no sé si a ti te ha pasado, que quieres aventar una granada, solo hace la seña, no lo hace, pero afortunadamente aquí no les va a costar mucho, porque siguen teniendo un poco de ventaja de una ronda, y complica la situación, desventaja numérica, y hay uno tirado ahí, no da bien los disparos, solamente queda uno con vida, se aturó, se aturó. Con ganas de agarrarlo y despegarlo como chicle, se quedó pegado en la pared, muchas veces pasa eso, es muy raro que pase, pero llega a pasar, se quedó estancado en la pared, y los chicos de Envy ya vimos que no vienen mancos, que no vienen con nada, vienen con, perdón, vienen con todo para poder hacer esto, para, pueden hacerlo, se están jugando literalmente su calificación, se puede, claro que se puede, como demonios no, y Opsay está para demostrarlo, va en la primera posición, vamos, que buen humo por parte de los chicos de casa de papel, pero se les mete Ventry, Ventry les dice, que pasó aquí, miren, sin embargo los chicos de Envy están haciendo los suyos, tres versus tres, que buen sniper, ya se llevaron a otro, uy cuidado, Jux está en problemas, Jux está en serios problemas, tres contra tres, tres contra tres, no le dio bien con el sniper, no hay nada perdido, tienen que remontar esas posiciones, tienen que setearse, no, están cometiendo un grave error, no pueden dejar la parte de arriba, porque hay sniper, tienen que hacer algo interesante, ay, imagínate que hubiera hecho un headshot ahí, lo recluta Caos, lo reclutan para Player, uy, se lo van a comer, dos contra uno, no, 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 que hicieron los chicos de Envy, juego aliado, no lo puedo creer Mari, no me hagan esto, la historia se repite, no me hagan esto chicos, acabas de tener un déjà vu, donde lo vimos Mel, hace rato, fíjate, donde no hagan esto, están jugando como dioses, y por un error de fuego aliado, tienen que trabajar eso, hermosos, por segunda vez, cometen un error que les da la derrota, ese mismo error, lo tienen que trabajar, porque pues realmente el fuego aliado, por algo está, te obliga a ser más cauteloso con los disparos, vámonos en cámara de offside, bien aventado ahí, el stun, da el callos de cuántos jugadores hay, logra salir, le van a dar el pick, no lo alcanzan a levantar, bien por parte de Jaylet, que ya se están llevando todos los jugadores, solamente queda uno, y pues ya lo mandaron a dormir, ¿cuánto duró esta ronda? ¿cuánto duró esta ronda? 24 segundos, hijo, creo que la ronda más corta que yo he visto ha sido de 17, ¿crees que llega a pasar? Eh, no, no, bueno, quién sabe, ya, ya tengo miedo de hablar, ya tengo miedo de decir las cosas, porque estos chicos de casa de papel cada vez me sorprenden más, me recuerda a Goku, siempre superan sus límites, los chicos de Envy, creo que no dieron una mala participación en la liga, creo que dieron una estupenda participación, sin embargo, esos pequeños errorcitos tácticos, no se deben conocer, digo, perdón, no se deben hacer, conocerlos, sí, ¿no? Es de, chito, ay, estás borracho, ¿qué te pasa? Este, no se deben de hacer, Mari. Es el hambre. Es el hambre, es el hambre, es que ya hay hambre, hay hambre, hermanos, ¿quién me trae un club sándwich? Mi reino por un club sándwich, el día de hoy, aguas con esa cabecita, ¿no? ¡Uy! Se tardó, pero mira, dio la baja, eh, están, están cautelosos los chicos de Envy. Ya dame el sniper, dice, le están diciendo ahí la baja, ya dámelo, ¿por qué no le das a nada? Exacto, no, sí, realmente no le está dando a nada, eh, no, no es mentira, bueno, a ese sí le dio, le dio a Apsey, pero mira, qué bien avanzan, eh, qué bien avanzan los chicos de... Vayan por arco, vayan por arco. Por supuesto. Ah, tiene problemas. Sí, 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 entonces vamos a esperar a ver si pueden hacer algo interesante. A ver, chicos de Envy, tienen números hermosos, gente que juegue el competitivo, hermosos, si tienen números, setéense bien, párense bien en ejecución, crucen, un jugador es demasiado, Mari, un jugador es demasiado, no tienen que cometer errores y pueden sacar la partida. Mira, qué te puedo decir, vamos a ver, oh, qué bien jugado, eh, pocas veces vemos a Casa de Papel en estas situaciones y los chicos de Envy lo están haciendo, eh, los chicos de Envy traen la medicina para Casa de Papel, dos rondas, comeback, ¿crees, Mari, que haya comeback? No lo sé, Mari, estoy nervioso. Puede ser, eh, los chicos de Casa de Papel me está sorprendiendo, están cometiendo errores que no había visto, no sé si les está ganando el nervio, qué está sucediendo, porque los chicos de Envy lo están aprovechando, están jugando muy bien los chicos de Envy, ahora sí no se están confiando, eso lo que tenían que hacer es de un inicio, esperando ahí las marcas, el cruce, ya no están jugando por el sniper, están jugando a meter cruce a más no poder, mientras tanto, aimbot que ya se confirma ahí dos down, un jox que ya está muerto, tienen ventaja numérica, aprovechenla, por favor, híjole, pudieron haber tirado a Upside porque hasta se quedó parado, faltó ahí el cruce, queda él solito en la parte de arriba, sus compañeros ya tienen que comenzar a bajarse, Tiful que ya se fue a dormir, híjole, lo que le acaban de hacer, ni él se dio cuenta, me lo atropellan, solamente queda el de fragmentación, vámonos a verla, no, ya se acabó. Y no, 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 esta ronda, uno que se quiere emocionar, pero a ver, me quedé viendo qué es lo que pasó, a ver, los chicos de Envy están enfocándose en bajar al que está agarrando el sniper, sin embargo, una vez que lo bajan ya no pueden hacer nada por la Lancer, ese humo les impide ver qué es lo, cómo se están parando los chicos de Casa de Papel, y los chicos de Casa de Papel son listos, porque no les jugaron de la misma manera, estuvo alguien detrás para recogerlo, hace rato, mira, vamos a ver si, ya no, viste, ya, ya lo hicieron otra vez los chicos de Casa de Papel, vamos a esperar, qué buena, uy, tocadísimo, tocadísimo, a ver si lo pueden parar, otra vez me lo derriban, ¿eh? ¿Dónde vas? Le van a dar su calendario de cliente frecuente, Mari, le van a dar de todo, cuidado, ese sniper, aunque no peguen la cabeza, pegando en el cuerpo es demasiado efectivo, y mira, los van correteando, eh, los van correteando, parecen rateros, van atrás de ellos, uy, ya me bajaron a Jox, ya me bajaron a Jox, Jox, ha sido un placer, ha sido un placer, vamos a ver si puede este chico, no, Envy dice, espérame, ¿a dónde vas? Lo agarramos para el Ministerio Público, gente, bien hecho, bien jugado, sin embargo, bueno, no les está yendo tan mal a los chicos de Envy, pero Casa de Papel, muy superior, está pasando por encima de ellos, si los chicos de Envy no se paran bien, Mari, esto, esto, esta es la última ronda para ellos, ¿eh? La verdad es que sí, aquí se define si seguimos o continuamos, los chicos de Casa de Papel tienen que jugar ya a la segura, porque si se siguen confiando, ya les sacaron rondas muy buenas, los chicos de Envy se ve que han estado grindeando, nuevamente ya les va por el sniper, ahora no recibe casi daño, se esperó bastante bien para que no lo marcaran, aguante el daño, mientras tanto sigan que ya se murió, tienen que llevarse a esos dos jugadores de ahí, uy, se pudo haber llevado a uno, falla el disparo, el disparo y tiene que ser muy medido sobre cobertura con el sniper, y pues bueno, ya se están yendo hacia la parte de abajo, tienen desventaja numérica, así que tienen que aprovechar que tienen arma de precisión, ¿eh? Mi cara y mis nervios lo dicen todo, los chicos de Envy tienen números, tienen números, tienen que aprender gente a jugar con números, si no saben jugar con números, esto se les puede complicar, ya le quitó el sniper, dijo, quítale, dámelo tú, no lo sabes usar, y dijo, bueno, está bien amigo, te lo doy, mátate uno, ¿no? Dedícame ese headshot, pero los chicos de Envy tienen todo para hacer, ya fueron por granadas, ojo, ¿eh? Ojo, hay granaditas, mira, ya lo localizaron, muy bien los chicos de Casa de Papel, ya les dijo, eh, brodis, ese güey trae granadas, tenga cuidado, ay, mamacita, la granada, otra granada, que mira nada más, mira, ¿viste la calma? ¿viste la calma? Ah, sí, yo me pongo cuando hay tensión, de apechito, dijo, ay, viene una granada por aquí, déjala pateo para allá, me adelanta dos, tres pasitos, listos, vamos a ver, tienen números los chicos de Envy, vamos a ver si pueden, lo van a derribar, ¿eh? Con una u otra lo van a derribar, se están acabando esas balitas, así es que vamos a esperar a ver, el punto me parece que es arriba, si no me equivoco, por eso lo están cuidando tan sabiamente, si no me equivoco va a ser arriba, 16 en horas extras, no están vendiendo barata la derrota, ¿eh? No la están vendiendo barata, uy, uy, no empujes de más, no empujes de más, va a ser en la parte de arriba, vamos a ver, vamos a ver con esta cámara, vamos a ver con esta cámara, ¿cómo se hace esto? Por números van, van a empujar, van a ganar por números, sí, cuidado, cuidado, esto se les complica, cuidado, casa de papel, uy, por una, por una, qué enfrentamiento tan cardíaco, los chicos de casa de papel sacaron todo, hicieron todo, sacaron las técnicas prohibidas, sacaron el truco del almendruco, no les alcanzó, pero casi les pegan, ¿eh? Casi les pegan a los chicos de Envy, los chicos de Envy, no se quieren ir, no se quieren ir, te la dejo, Mari. Increíble lo que acabamos de ver, mi corazón está a mil por hora, este enfrentamiento ya parece final, ahora sí, guau, que vendieron el sniper, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, ahí se les fue uno, ¿qué pasó? A ver, algo pasó, algo pasó, espérame un segundito. Creo que pidieron time, no sé. Ok, 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 bueno, ya me estábamos... A mí no me aparece, a mí no me aparece si pidieron algo. Ahorita que nos digan, no, se están matando entre ellos, seguro hay algo por ahí, se le acabaron... Creo que Jobs no se mueve. Ah, ok, 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 ah, ok, bueno, no pasa nada, además, además, digo, son, hay cortesía, hay cortesía en este mundo, ¿no? No se lo está moviendo este tipo, uf, qué match tan intenso con Envy, ¿eh? Se dieron cuenta, ¿eh? Se dieron cuenta porque nadie subió, nadie se movió, entonces automáticamente les dieron el time. Ya, ok. Qué buen trabajo. Listo, qué buen trabajo, vamos a reiniciar la ronda, ya se mueve este brody. Uf, uf, bueno, fue una pausa, ¿eh? Fue una pausa para esta intensidad, fue una pausa para este estrés, así es que vamos a darles el empate, vamos con la última ronda, Mari, o quién sabe, podría venir un comeback histórico en la Liga de Girls Lounge, ¿eh? Así es, podría venir un comeback histórico, increíble lo que estamos viendo, los chicos de Envy quieren ganar, quieren llevarse la victoria contra los chicos de Casa de Papel, vamos a ver si ahora sí se están moviendo, sí, ahora sí se están moviendo, se están dividiendo, alguien fue a la parte de abajo, creo que van a ir por Granada, no sé si los chicos de Envy ya se percataron de esa situación, ahora nadie avanzó, ahora están más que nada concentrados en no perder bajas, Uy, ya dio la baja, ya dio la baja, ya dio la baja, uy, uy, aquí se puede definir porque otra vez les acaban de quitar un jugador y fue justamente esa desventaja numérica la que les hizo perder el anillo hace un rato. No, pero van a, van a, van por posición, ¿eh? Saben en dónde va a estar el business, saben en dónde va a estar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque tienen todas las armas, tienen, les falta únicamente las granadas y ya me lo acaban de marcar, tienen sniper, tienen todo, así es que hay que tener mucho, mucho cuidado, sin embargo, hay que recordar que las armas son por tiempo, entonces va a volver a aparecer un sniper allá arriba, esperemos que lo sepan aprovechar, sin embargo. Uy, que te platico, ese arco acaba de hacer estrago, Tiufel acaba de equivocarse y ahora sí, no creo que los chicos de Casa de Papel perdonen, después de este arco tan maravilloso que acabamos de ver, había diferencia numérica, ahora ya no la hay, así es que vamos a ver qué tal les va ahora a los chicos de Envy, que esta podría ser su última ronda, su última ronda en la liga, eh, podría ser su última ronda en la liga porque los chicos de Infamous no van a perdonar en el match contra los chicos de Timber, o los chicos de Timber podrían, este, amargarle el día ganándole a los chicos de Infamous y dejar pasar a lo que es los chicos de Envy, no sabemos cómo vaya a pasar esto. Mari, qué tensión, 13 segundos de esta tensión, Mari. Así es, bastante tensión, pero los chicos de Casa de Papel no solo tienen la ventaja del seteo, sino de que tienen granadas, tienen narco, tienen sniper, espero que con toda esa ventaja, no la vayan a cagar, por favor, no saben aprovecharlo, vaya forma de defender. 6 a 3, merecidísima la win, errores que les costaron tres rondas, wow lo que acabamos de ver, la ronda más larga y tensa estaba.